Bienvenidos preciosos, hoy en el vídeo de hoy vamos a instalar la tienda de Roadstar Games Vamos a tener todos nuestros GTA, nuestros juegos favoritos de Roadstar en nuestra Steam Deck de forma sencilla, rápida y para toda la familia Vale, súper rápido y sencillo hacer esto, así que vamos allá Pero antes, recuerda que estoy sorteando esta Steam Deck Y que para ello tienes que ir a la descripción del grupo y meterte en el grupo de Telerand Igualmente, si tienes cualquier duda con cualquier cosa que explico aquí Puedes ir allí y preguntarme directamente a mí o a cualquiera de los que están en la comunidad Así que no pierdas tiempo y únete a nosotros Dicho esto, empezamos Aquí estamos y lo primero que vamos a hacer es irnos al modo escritorio Así que le damos aquí y nos largamos Una vez estemos en el modo escritorio, simplemente vamos a ir al navegador web, como siempre Y vamos a ir directamente a la página oficial de Roadstar Vale Aquí vamos a tener que abrir en la pestañita de arriba a la izquierda Y vamos a darle a Launcher Vale, donde pone Launcher Aquí justamente se nos abrirá una ventanita, vale Que nos dejará descargar el Launcher para Windows, vale Que lo tenemos aquí Le damos aquí y comenzará a descargarse Una vez descargado, simplemente vamos a cerrar ya el navegador Y vamos a irnos a nuestra biblioteca de Steam Aquí vamos a hacer lo de siempre, vamos a añadir un producto Vamos a activar un producto que no es de Steam Y aquí, cuando nos salga esta pestañita, vamos a darle a Buscar Y aquí simplemente vamos a poner aquí arriba Home Deck Se me fue Puse una cosa Se me fue el S, que el ratón flipa Deck Y aquí vamos a la carpeta de descargas Que es donde supuestamente deberíamos de tenerlo Así que vamos por ahí Y ahora aquí tenemos que poner todos los archivos Para que nos salga el ejecutable, que es el instalador, vale Yo aquí evidentemente tengo un montón de archivos Ustedes espero que no tengan tantos Pero bueno, no es difícil encontrarlo Simplemente es Rostar Games Launcher, vale Entonces lo seleccionamos Y aquí ahora ya le decimos añadir seleccionado Cuando hayamos añadido seleccionado Ya lo tenemos que tener aquí, vale En nuestra biblioteca Y simplemente vamos a darle al botón derecho Propiedades Vamos a Compactibilidad Y vamos a forzar la compatibilidad Y aquí tengo el Proton ya puesto El G Proton 7 barra 24 Voy a dejar ese Y ahora simplemente vamos a ejecutarlo Vale, así que le damos a jugar Y ahora supuestamente debería de instalarse Sin ningún tipo de problema Vale, aquí está Vale, aquí solamente tenemos que poner español Continuar Muy bien, aquí continuamos Aquí tenemos que aceptar Y continuar Aquí nos dice dónde se nos va a instalar Vale, y nosotros vamos a decirle Que vamos a quitarlo del acceso directo al escritorio Y vamos a decirle continuar Ya empieza la instalación, vale Estos son juegazos que te cagas Que vamos a poder tener ya En nuestra Steam Deck Iniciar, no Vamos a quitarlo Y cerramos Vale Muy bien, hecho esto Ahora vamos a borrar, vale Vamos a borrar lo que hemos introducido En nuestra biblioteca, vale Vamos a darle a botón derecho En Roadster Vamos a propiedades Me confundí No es en propiedades En administración Vale, le damos botón derecho Administrar Y vamos a eliminar juego Que no es de Steam de la biblioteca Vale, muy bien Hecho esto Ahora Vamos a Volver a añadir un producto Le damos a un producto Que no es de Steam Y ahora vamos a añadir O vamos a buscar El Launcher Directamente, vale Ahora Lo que pusimos antes Es el instalador Y ahora vamos a ir A poner el Launcher aquí Así que vamos a buscarlo Y ahora les voy a decir Las carpetas Que son Bueno, la pestañita de arriba Le damos a Home Le damos A Deck Aquí le damos A Punto Local Aquí le damos A Share Ahí está En Share Le damos otra vez A Steam Tenemos que bajar Un poquito Vale, aquí está Le damos a Steam En Steam Le damos a Steam App Y aquí vamos a darle A Compact Data Vale, aquí tenemos Una serie de numeraciones Que esto es siempre Lo mismo, vale Yo voy a coger La última Porque supuestamente Es la que Tiene que haberse instalado Ahora Vamos a darle A PFX Vamos a darle A Drive C Y aquí vamos a darle A Program Files Y aquí en Program Files Vamos a darle A Rostar Games De aquí vamos a darle A Launcher Y ya Hemos llegado Vale, aquí Vamos a hacer Lo de siempre Vamos a poner Cuando hemos llegado A Launcher Vamos a poner Todos los archivos Vale, para que se Visibilicen todos los archivos Y aquí tenemos que buscar El S Vale, aquí lo tenemos Vale, Launcher.es Sería este Le damos a Abrir Y ahora ya solamente Nos queda añadir Seleccionado Vale, entonces Tendríamos que tener aquí Launcher.es Vale, vamos a Propiedades Botón derecho Propiedades Compatibilidad Forzar Vamos a dejar El G Proton 724 Y vamos a Ejecutarlo A ver si funciona Vale, como pueden ver Ya se me ha abierto De acuerdo Me dio error La primera vez Que entré Pero lo volví a abrir Y se actualizó De nuevo Y ya lo tenemos Vale, me acaba De abrir hasta El El teclado Para escribir La contraseña Y usuario Así que vamos a dejarlo Vale, porque Ya vemos que funciona Pero todavía tenemos Esto aquí así de feo Y vamos a personalizarlo Para dejarlo bueno Y bonito Para el modo juego Así que vamos a darle Primero aquí A Launcher Vale Vamos a darle Botón derecho Y aquí directamente Vamos a Copiar y pegar O a escribir Directamente Rockstar Games Vale Yo lo voy a dejar Así por ahora Y ya tendríamos El nombre cambiado Una vez hecho esto Ya solamente nos falta Personalizar las imágenes Para que se vea bonito En el modo juego Vale Así que lo único Que tenemos que hacer Es lo de siempre Ir al navegador web Y aquí en el navegador web Vamos a ir a Steam Grid Vale Vamos a buscar Rostal Game Y aquí Nos van a aparecer Una serie de imágenes Vale Vertical Horizontal Desde siempre La portada Para descargar Y personalizar El launcher En nuestra biblioteca De Steam Vale Esto es súper importante Para que el modo juego Pues no se vea feo Y que tengamos las imágenes Igual que el resto De nuestra biblioteca Así que Las descargamos Y volvemos otra vez A la biblioteca De Steam Volvemos a la biblioteca De Steam Y tenemos esto Así de feito Pero vamos a cambiarlo Lo primero es la portada Vamos a darle El botón derecho Y vamos a establecer Fondo personalizado Vale Aquí tenemos que buscar La carpeta Directamente Vamos a Home Vale Porque las imágenes Tienen que estar En descarga Se me acaba de ir Igual que antes Vamos a Dec Y a descarga Vale Y aquí voy a darle A nueva carpeta Que es donde los pongo yo Las imágenes Para tenerlas ubicadas Porque si no Es una locura Y vamos a poner La portada Ahí tengo la portada Miren que bonito Queda ahora En referencia Como quedaba antes Y ahora simplemente Vamos a ir Hacia atrás Para poner La imagen Esta De cuando acabamos De ejecutar El programa Aquí lo tenemos Aquí damos Botón derecho Administrar Y vamos a poner Usar Ilustración Personalizada Vale Y aquí vamos a poner La siguiente Imagen Muy bien Aquí la tenemos Ya la tenemos Personalizada Igual que la de Microsoft Blizzard Y Playstation Plus Y ahora solamente Nos quedaría La portada Que iríamos Hacia abajo En busca De La portada Vamos a ver Si Vale La tendríamos aquí Aquí es lo mismo Botón derecho Administrar Usar Ilustración Personalizada Y ya solamente Ponemos la imagen Que nos queda Por poner Ahí la tengo Así que ya está Personalizado Después de hacer esto Ya simplemente Vamos a ir al modo juego A ver si funciona Estamos en el modo juego Así que vamos a Darle Podemos ver que ya La imagen está puesta Todo está Todo personalizado A tope guay Así que Vamos a darle Aquí tenemos La imagen Como pueden ver Ya me ha entrado Vale Solamente haría falta Ya poner Usuario Contraseña Entrar Descargar los juegos Y empezar A jugar Que es lo que voy a hacer Ahora mismo Así que me voy a A despedir Rapidísimo Pero antes Quiero decirles Que si queréis Instalar los juegos De la tienda En la microSD Les voy a dejar Un comando Que solamente Tendréis que poner En el parámetro De lanzamiento De la aplicación Vale Donde ponemos El nombre De la aplicación Vale Donde hemos cambiado El nombre de la aplicación Hemos forzado Y puesto protón En todo eso Pues en el parámetro De lanzamiento Solamente vas a tener Que poner El enlace Que les dejo En la descripción Para poner Los juegos En la microSD De acuerdo Así que nada Me despido Me voy corriendo Porque tengo un montón De ganas de jugar Así que eso Dúchense Báñense Aclárense Y sean buenos Hasta mañana